Hoy, de Pino. Este es el natural de hoyo. Impresionante. No se dé café. Por lo tanto, que se tardan de 8 años. Tengamos estado con la vida. Ya. Cierra de gato. Mira qué maravilla. El agua, buenísima. Ni fría ni caliente. Gente espectacular. Un rincón de Extremadura. Mira, aquí está el agua. Ya, tipo. Una vez que se pasara. Tierra de gato. Mira, ya pasé con diena.